ahora vamos a jugar adivina la película en el segmento cine con el panda conejito está listo tiene todo listo hay conejito está en eso conejito en el celular lo que vamos a hacer ahora es por si usted no sabía cómo funciona este juego nosotros adivinamos escuchando soundtracks o pequeños cortes de diferentes películas debemos de adivinar como que lo que está pasando en esa película cuál el nombre de la película etcétera vamos a iniciar a el actor que hoy viene sin y señores vamos a jugar el actor yo no voy a qué es eso señores para que es bueno yo todavía no tan raro seguimos vamos a poner el primer conejito i want to thank me for believing in me i want to thank me for believing in me danza en washington pero la escucha muchacha brad pitt eh la adiviné la adiviné la adiviné la adiviné eh eh brad pitt brad pitt seguimos próximo ay qué ridícula ay qué ridícula oye morena oye morena verdad yo no sé quién es esa tipa Ana Jata Wayne ella se sofoca espérate 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 ella es flaca Rubia López Cruz Alma Hayek Caterine Zeta Jones ella era la goliera de flaca y no es acerca de cuántas veces te vas rejecuta o te vas a caer o te vas a caer es acerca de cuántas veces te vas a caer o te vas a caer es acerca de cuántas veces te vas a caer y te vas a caer y te vas a caer ella lo vio Lady Gaga mira esto no se escuchan no puedo jugar así lo voy a traer quisiera próximo honor a responsabilidad a duty admiración a la voluntad y la alegria por llevar su poder a la escena y la felicidad yo soy particularmente orgulloso y feliz en los jóvenes me gusta los activistas los actores los canadores los escenarios los direcciones los producciones que están ven a detrás de mi generación en particular Barry Jenkins de nuevo Esa es de Washington Pero es tú Rosemary, no Echa pa' acá, déjate de estar haciendo trampas No, 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 no El juego de todos los dos, yo no voy a participar ¿Por qué? Porque no los reconozco Ajá, oye eso, dale Adam ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tan mushy? Oh my God, yo amo a este hombre Con Con mi Husband John Krasinski Eh, Emily Blunt Claro, pues yo voy a mi opinión Krasinski Mi hombre también Cositos Gene Jr Ese es moreno Esa es Will Smith Que hablar free Jennifer Kovic No Mayor Strip No me gusta este juego Jimmy Kimball Que no es Kimball ¿Cuántas veces te lo digo? No es Jimmy Kimball Pica que me da Dale pa' tratar Es que ya no me suena el nombre de los actores Es muy famosa Esperate Leonardo DiCaprio Esa es una vieja Sandra Bullock Sandra Bullock Claro Si puedo tomar un momento Porque al esposo le dice Y después se le duro Que lo pongo por no Y después se le duro Ah, pero tu un anuncio First off, I want to thank God Matthew McConaughey Who I look up to He has shown me Me dice al mismo tiempo Dale Condiciones Condiciones especiales Es un anuncio De una marca que no está aquí Estamos improvisando Abre va a llevar Estamos pues aquí Si te acabas de sintonizar Estamos aquí en Moto Forty Jugando Adivina el actor Donde nos colocan Pequeños segmentos Fragmentos Thank you Thank you Thank you Derek Ann Hathaway Esa es Espérate porque ni la hemos escuchado Espérate, no Rihanna Rihanna, Rihanna 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 es La que es Rihanna es La que es ¿Has pensado tú Qué pasaría si te gana Dale de nuevo You is kind Viola Javis Yo la dije primero Ella se llama You is kind Pero tú entendiste Ah sí, claro Ella se llama You is kind ¿Tú te llamas Willis Cole? No le digas Willis Cole Ya, Graciela Estoy ganando yo No sé Yo sabe que se va a pasar Porque yo no me salgo Nombres de nadie Tiene que ser algo bueno Mi amor, no sale nada ahí No, tienes que hacer algo con eso No, no maquillas Cuando salgas a la calle Adel Of course You have heard her a million times You have heard her a million times I have seen her three times But I really hope that it doesn't My least I have a side Es que tengo que actuar rápido Y hacer cosas con los brazos Porque si no Me distrae Vamos con la última ya Adelante Ellen DeGeneres My love ¿Quién ganó? Mi misma Señores, hasta aquí Este segmento Que lo que viene Que lo que viene No sabemos No ponemos de acuerdo Porque hoy viene Viernes Singui Viernes Singui Singui la catingui ¿Cuál es el ave Que tiene la panza llana? Pasa Es como un chiste también ¿El ave que tiene la panza llana? Ajá ¿La qué? La liana No El ave que